Es un grupo de ladrones que coordinaba una banda de chilenos y sudamericanos que entraban con visas de turistas al país para cometer un sinfín de robos en casas de lujo, joyerías, tiendas electrónicas en 80 ciudades, principalmente en el sur de California. Seis personas encabezados por Juan Carlos Tola y su novia Ana María Arriagada usaban esta empresa de automóviles para revender los bienes robados, según dijo a Noticias Telemundo el fiscal federal. También fue carros donde entraron los carros y robaron dinero y propiedad. Todo es lo que hicieron, porque ellos estaban aquí solo por el propósito de cometer delitos. Ellos entraron por acá arriba. En marzo pasado a una joyería le robaron 3 millones de dólares en mercancía. Su dueño aseguró que la policía le dijo que era una banda de chilenos que atracaba en el condado de Orange. Las autoridades no han podido confirmar si es el mismo grupo criminal. Cuando ellos fueron atrás de la tienda, abrieron la caja y desactivaron la electricidad. Agentes del FBI intervinieron en este negocio, Driver Power Rentals, que en realidad era una fachada para dirigir equipos de turistas ladrones que vienen de Chile y cuyo visado no exige la verificación de los antecedentes de los viajeros. Ha estado terrorizando y terrorizando. Estos grupos están aterrorizando a los barrios de Los Ángeles, nos dijo la alcaldesa. Desde 2018 venía operando esta banda cuyos cargos, robo, fraude, levado de dinero, podrían enfrentar 200 años de prisión. ¿Por qué nunca los agarran? ¿Por qué nunca salen en televisión? Ah, sí, encontramos este y este. En este gran operativo, agentes de comisario...